Lo que no puede faltar son las roscas, lo tradicional, y los huevitos que se regalan en la familia siempre, en los niños o para regalar, ¿no? Y tenemos precios desde 50 a 300 pesos. ¿En cuanto a los huevitos? En los huevitos, y las roscas te salen 150 cada una. Algo que queremos saber es el secreto de esta rosca, la esponjosidad, ¿qué más? Tal cual, dulzura porque tiene algo de dulce, la crema pastelera que a todo el mundo le gusta, y bueno, y la decoración es que ahí estamos viendo, que son unas cerezas, y azúcar que está granulada con chocolate de algunas también. Y el aroma, fundamentalmente. Tal cual, el aroma que se percibe acá, en este lugar, en todo lo que es de la panadería, y más ahora en las rosquitas. Hay consultas, se llevan una, ¿con una está bien para una familia tipo? ¿Cuánto se necesita? Y es a según lo que la familia quiere comer, ¿no? Con dos, tal vez, a según cuántos son en la familia. Para la familia, y también para obsequiar, ¿por qué no? Tal cual, para obsequiar, en vez de un huevito de pascua, una rosca, también es importante. Lo hacen por pedido, hay ahora, bueno, salió una tanda importante, pero va a desaparecer en minutos. Sí, bueno, después hasta el domingo mismo vamos a tener rosquitas para vender. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿O de qué manera disfrutan la tradicional rosca de pascual, le dicen a usted? ¿En qué la disfruta? Bueno, en mate, en café, en té, en lo que la familia le guste. Y ya yendo a los huevitos, ¿no? Hay una variedad importante. Sí, sí, y bueno, tenemos e incluso también pueden hacer sus pedidos o reservarlos para el domingo. ¿Un teléfono? 422, ay, me olvidé el teléfono. ¿Dirección? Belgrano 361. ¿Quién vale 322? 151.